¿Verdad, Gloria a Jesús? Pero quise darle un chispito de eso para que no se incline mucho a lo que le está pasando. Así mismo es. ¡Alaba! Depárame un placer presentar a nuestro hermano al Pastor Caicedo en esta noche en la disposición de la Palabra. ¡Qué buen es Dios, sí, Señor! Bendito sea la gloria de Dios. Gracias, Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué buen es Dios! Cielo sus ojos, levante su mano y adórate. ¡Gloria! Alabado Dios, sí, Señor. Hay que adorarte. Las palabras del Pastor, la realidad de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Bendito sea el Señor. ¡Adore, adore, adore! ¡Qué buen es Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya al Señor! Espíritu Santo, gracias. ¡Todo Padre, nuestro hermano ahí! ¡Gloria al Señor! Espíritu Santo, gracias. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Aleluya Su presencia está aquí hermano Aleluya En la medida en que usted lo adora Espíritu Santo, gracias Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Tu presencia está en este lugar Tu presencia Espíritu Santo Espíritu Santo Pueblo adorando Aleluya En la adoración recibes tu bendición En la adoración Prepara tu corazón para que Dios Te dé una palabra Ay Dios mío Espíritu Santo Espíritu Santo Vida, vida, vida Vida, comience a pedir hermano Que le hable, que le hable Que le sane Que le dé contesta a su petición Aleluya Recibe toda gloria El pastor está hablando de la realidad de Dios Y la condición tuya Dos cosas totalmente diferentes Aleluya Aleluya Recibe la gloria Prepara nuestro corazón Para tu palabra en esta noche Gloria Áblanos Señor Gloria Que no sea yo sino tu Espíritu Santo Que no sea yo sino tu Espíritu Santo En el nombre de Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Dígale hermano Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Porque estás en este lugar Dígase hermano Estás en este lugar Estás en este lugar Aleluya Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Gracias Que buena eres Gracias Aleluya Él es gloria y honra Al que vive hermano Él está en su trono Dice la palabra Sus ojos radiantes Contemplan Mire Contemplan hermanos Aquellos Que lo adoran Aleluya Y la palabra que está en San Juan Que usted ya la conoce Está buscando adoradores Ay Santo Va a estar sentado largo rato Puede adorarlo Aleluya Aleluya Gracias Espíritu Santo Sonríale hermano Dígalo que lo ama Aleluya No esté con la cara seria Que está delante Yo vivo Hijo de mi Anda avanzo Yes Oh gloria a Dios Aterí Aleluya Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Y ya está ministrando Presencia Presencia Ya está ministrando Y Viva Ya está ministrando Toca corazones Dios Aleluya Gracias 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 En esta noche En esta comunión Aleluya 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 En esta comunión hermano Preciosa que se siente aquí Bendito Vamos a abrir estas Biblias Gloria a Dios Santo Aleluya Aleluya Oh gloria a Dios Poderoso Dios En el libro de Daniel Capítulo 10 Bendito Alabado sea el nombre de Jesús Aleluya Capítulo 10 Ay papá Gloria Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Esa manera muy especial Tan divina Nuestro hermano que estaba dirigiendo Aleluya Las partes especiales Creo que le dieron las partes especiales Gloria al Señor Estaba hablando de fuego Luego la hermana Raquel Agrón También hablaba de fuego Luego el pastor hablaba de la realidad de Dios Aleluya Gloria Gloria Libro de Daniel Capítulo 10 Gloria al nombre del Señor Vamos a entrar directamente en la palabra Gloria al Señor Gloria al nombre del Señor Dándole la gloria a Dios Por esta oportunidad Le ha concedido Dios primeramente Y el pastor Marcos Alabado sea el Señor Y cuando tenga Daniel 10 Quiero que se vaya al libro de Lucas Capítulo 3 Si tiene algo con que marcar allí Póngale el dedo a algo Busque Lucas Capítulo 3 Verso 16 Lucas 3 16 Es Luke 3 16 Yes Tenemos aquí bilingüe Libro de Daniel Capítulo 10 Versículos 2 y 3 Y saltamos al 12 Daniel 10 Versos 2 y 3 Y saltamos al verso 12 Luego nos vamos a Lucas 3 16 Alabado sea el Señor Podemos alabar hermanos Mientras buscan Mientras buscan esa lectura Podemos alabar Gloria al que hizo los cielos Aleluya Aleluya Amén los hermanos Dice la palabra santa y bendita De la siguiente manera Daniel Capítulo 10 Capítulo 10 Versículos 2 3 Y luego saltamos al 12 Dice así la palabra de Dios En aquellos días Yo Daniel Estuve afligido Por espacio De tres semanas No comí Manjar delicado Ni entró En mi boca Carne Ni vino Ni me ungí Con ingüento Hasta que se cumplieron Las tres semanas Verso 12 Entonces me dijo Daniel No temas Porque del primer día En que dispusiste Tu corazón A entender Y a humillarte En la presencia De tu Dios Fueron oídas Tus palabras Y a causa De tus palabras Yo he venido Alabado Dios Aleluya Vamos a Lucas Vamos a leer de una vez Lucas 3 16 Amén Respondió Juan Diciendo a todos Yo a la verdad Os bautizo en agua Pero viene uno Más poderoso que yo De quien no soy digno De desatar la correa De su calzado Y quiero que lo marque Esa parte final Que dice Él os bautizará En Espíritu Santo Y fuego Aleluya Esta noche El tema es fuego Aleluya Van a sentarse Los hermanos Yo quiero que antes De sentarse El que está a su lado Dígale Necesitamos el fuego De Dios En nuestras vidas Necesitamos El fuego De Dios En nuestra vida Dígamelo Dígamelo a mí Dígamelo Necesitamos El fuego De Dios En nuestra vida Necesitamos El fuego De Dios En nuestra vida Alabado sea El nombre Del Señor Yo estaba En la parte De atrás Hermano Y me estaba Gozando En gloria De Dios Porque Estamos en un mismo Espíritu hermanos Les servimos A un mismo Dios Aleluya No es un Dios Distinto El que predicamos En el 23 56 De Picking Avenue Es el mismo Dios No es un Espíritu Diferente El que sentimos Allá Es el mismo Espíritu Que se siente aquí Y mientras estaba En la parte de atrás Gloria al Señor El hermano Que está aquí Tomando la parte Que está dando la parte Gloria al Señor Habló de fuego Luego pasó La hermana Raquel Y fuego Y este fuego No se va a apagar No sé Aleluya Aleluya Y el pastor Vino con una realidad Aleluya Hermanos Nosotros Para poder Recibir Y esta noche Pastor No sé si llamar Esto una enseñanza O una predicación Pero nosotros Para recibir algo De Dios Tenemos que buscar A Dios Definitivamente Para recibir algo De Dios Hay que meterse Con Dios Si el pueblo No busca de Dios No recibe nada De Dios Alabado sea El nombre del Señor Nosotros Hermanos Para poder entender Lo que significa El fuego de Dios En nuestras vidas Tenemos que tener Una revelación De algunas cosas Importantes Gloria al Señor Aleluya Dios no te va a dar a ti Nada Sin antes dejarte saber Que es lo que te está dando Tú no pides algo a Dios Sin saber que estás pidiendo Cuando estás pidiendo algo Estás pidiendo algo específico Delante de Dios Nosotros hermanos No vimos la vida cristiana A la deriva ¿Cuánto me están oyendo? No vimos la vida cristiana Como por rutina Hermanos La vida cristiana No es como que Yo vengo aquí Y a ver Que es lo que va a pasar Esa no es la vida cristiana Que Dios quiere Que tú y yo vivamos La vida cristiana Mis amados Es una vida Con propósito Es una vida Con significado Alabado sea el Señor Gloria a Dios Hay creyentes En la iglesia Muriéndose ¡Alabado sea el Señor! ¡Chanto! ¡Se cajones hermano! Está cantando mucho este Y allá ¡Ay! Hermano Esa no es la vida cristiana Que Dios quiere Bendecirte a ti y a mí Alabado sea el Señor Por eso hermanos Se habla De creyentes fríos Y hay una forma Que no me gusta Que lo oigo más que todo Porque soy pentecostal Seguramente De nominación Decir Otras iglesias Que son frías ¿Cuántos han oído eso? Iglesias frías Hermano Frío se llama Satanás El diablo ¡Aleluya! Que le está esperando La paila del infierno ¡Alabado sea el Señor! Los creyentes amados Están llenos del fuego Del Espíritu Santo Amén Así sea que usted le llame frío Gloria al Señor Y Debemos entender Tengo unas notas aquí Gloria al Señor Primeramente Para que el fuego de Dios Este en tu vida Tienes que saber Que Dios es tu Padre Celestial Tienes que haber una revelación De Dios como mi Padre Celestial Que yo soy su Hijo Alabado sea el Señor Que es un Padre amoroso Un Padre que está pendiente De mis necesidades Hermano Hay una realidad Una realidad Que necesitamos Que sea el Espíritu Santo mismo Que nos revele A Dios Como nuestro Padre Celestial Jesús mismo Durante su ministerio Decía Que las cosas que Él hacía No las hacía por su cuenta Que las cosas que hacía Las hacía Porque veía al Padre Hacerlas hermanos Que las palabras Que Él ha hablado Mis amados No las ha hablado Por su propia cuenta Sino por su Padre Y el Espíritu Santo Que le da la palabra ¿Cuánto me está entendiendo esta noche? Gloria a Dios Esa realidad La estoy viviendo yo La está viviendo usted De saber que todo Lo que usted hace Mi amado Mi amada Está dirigido Por el poder Del Espíritu Santo Que Dios el Padre Quien está pendiente De usted Que usted no tiene que Preocuparse de nada Porque hay un Padre Que dice la palabra Allá en el libro Romano Que clamamos Abba Abba Gloria Alabado sea el Señor Yes Aleluya Padre mío Alabado sea el Señor Cuando esta revelación Tengo la nota aquí Dice Cuando esta revelación Está en el creyente En el Hijo Y la Hija de Dios El fuego de Dios Está ardiendo Es como nuestro Padre Aquí biológico Terrenal Carnal Yo sé que A veces los Padres Pues Muchos no somos buenos Padres para nuestros hijos Pero los Padres Que enseñan Y aman a sus hijos Estos hijos Adoran a este Padre Lo aman Lo tienen en reverencia Hermano Hay algo especial En este hombre Que me trajo al mundo Hermano Cuanto más Delante del Padre Celestial Aleluya Pero esta revelación El creyente Necesita tenerla Del Espíritu Santo Alabado sea El nombre del Señor Saber que somos Sus hijos hermanos La palabra En el libro de San Juan El capítulo 1 Verso 12 Alguien lo lee O lo dice Porque es un verso Que todo el mundo lo sabe Alabado sea el Señor A todos los que le recibieron ¿Qué pasó? Pedió potestad De ser hijo de Dios A todos los que lo recibieron Los que creyeron En Él Hermano Hemos cambiado De una condición Que teníamos antes De hijo del diablo A hijo de Dios Aleluya Hermano La iglesia No está viviendo Esta realidad Que el pastor Está hablando Es una realidad Hermano Pastor No solamente De enfermedad física O condición material Es también Del Espíritu Hermano Que necesitamos Una revelación De Dios Para saber Que somos hijos De Dios Ay papá Gloria Yo no sé cuánto Me estaba oyendo Pastor Aleluya Me sacan de aquí Ahora Necesitamos una revelación De Dios Que somos hijos De Dios Dice la palabra Nos anhela Celosamente Hermano Hermano Yo no sé cuánto Sienten eso Que el Espíritu Santo Quiere que tú Estés en comunión Íntima Con Él Jesús Es el ejemplo Mis amados Dice la palabra Que siempre Se separaba Para estar en comunión En oración Con su Padre Y se le encontraba Altas horas De la madrugada Acababa de predicar Y salía A la montaña A orar Hermano Y es un fundamento Bien importante Para que usted Y yo Experimentemos El fuego De Dios En nuestra vida Es la razón Hermano La falta de oración En el pueblo De Dios Una de las razones Para que usted Estas cosas Como que son Un poquito Medio extrañas Y toca Hermano Predicarlas Toca enseñarlas Gloria al Señor El pueblo Dice la palabra Perece Porque le falta Conocimiento Alabado sea el Señor Y el conocimiento No es intelectual Es espiritual Y eso lo da El Espíritu Santo Cuando te metes Con Él Cuando busca Su presencia Bendito sea El nombre Del Señor Podemos ir Confiadamente Al trono De la gracia Hermano En el libro De los febreros Dice que Ahora Hermano Por cuanto Cristo Entró Y pagó El precio Con su mismo Cuerpo Con su sangre Hermano Nos abrió El camino Y tenemos Entrada ahora Al trono Celestial Antes no teníamos Esa oportunidad De la iglesia No quiero decir No quiero decir No quiero decir Que lo tomamos La que como Que no es nada Pero se parece Como si fuera Un poquito Medio que No si Y anda con Una biblia No Hermano Hay mucho Más Hay mucho Más Hermano Tenemos que Aspirar a las Cosas grandes Que Dios Tiene para Nosotros Bendito sea El Señor Bendito sea El nombre Del Señor Aleluya La comunión Íntima Con Él Nos llevará A actuar Los cristianos No hemos sido Llamados A tener una vida Pasiva Yo no sé Cuantos habían oído Y cuantos lo saben El cristiano No está llamado En otras palabras A solamente A sentarse A calentar bancas Aleluya Los cristianos De fuego Actúan Hermano Andan en fe Gloria al Señor Haciendo la obra De Dios Dios ha preparado Una obra En el libro De los Efesios Una obra Oiga Hecha de antemano Antes de la fundación Del mundo Para quienes Para los que Lo aman a Él Hay que amar a Dios Cuando usted ama a Dios El fuego Se prende en su corazón Aleluya Un hombre Vio su cabeza Hermano Porque el fuego De Dios Estaba dentro de él No le importó Decirle A aquel rey Impío Mira No te es lícito Lo que estás haciendo Y era el rey No tuvo temor Hermano Cuando usted tiene El fuego de Dios Usted no anda con temor No anda con miedo No anda con timidez No anda con cobardía No anda hermano Como andamos a veces Temerosos Que somos locos Que allá Que mira Que los prietos Dicen por ahí Que hay Que para ahí no pasemos Que la droga Hermano Hay que andar con libertad Porque Dios nos llamó a libertad Gloria Hay mucho temor En el pueblo De Dios Y el temor En usted Indica Que no ama Aleluya Porque el amor Echa fuera el temor Dice la palabra De Dios Y ese es un fuego Que se encarga Hermano De quemar muchas cosas Que hay en nuestras vidas Alabado sea El nombre del Señor Gloria a Dios La alabanza Y la adoración Hermano Son maneras Como tú comienzas Esta relación Antes de pedir cualquier cosa A tu Padre Celestial Aleluya Tú no te acercas A pedirle a tu Padre Celestial Mira dame esto Aquello No Tú le adoras Porque es que tú le amas Tú eres la iglesia Y tú no quieres Separarte De él Aleluya Ese es el cristiano En fuego Hermano No hay que decirle Alame No hay que decirle Ores No hay que decirle nada Porque es que Él está encendido Alabado Está encendido Hermano Y como está encendido Pues mire Ese cristiano Hay que solamente Conducirlo Conducirlo Gloria al Señor Porque el Espíritu mismo Deja saber Quién es ese hombre Quién es esa mujer Hacen falta en la iglesia Hermano Gente que adore Sin que haya que decirle Que adore Gente que no se canse De adorar Que haya Mucho tiempo Con la mano arriba Déjame sentar Hermano Cuando haya amor Tú tienes Tú demuestras ese amor Y Dios te bendice Porque él anhela Hermano Su comunión íntima Con los que lo aman Dice la palabra Alabado sea El nombre del Señor Gracias a Dios Gloria a Dios Aleluya Para recibir el fuego En nosotros Otra cosa Que hay que entender Es que necesitamos Tener un lugar especial Para el encuentro Con nuestro Padre Cada día Debe haber un lugar Secreto Donde usted Cada día Usted no quiere Separarse de Él Bendito sea el Señor Usted no quiere Dejar Esos momentos Gloria al Señor Hermano Estamos hablando De hombres y mujeres De oración Bendito sea el Señor Las personas Que manifiestan Dice aquí El fuego de Dios En su vida Son hombres y mujeres Comprometidos Oiga bien Comprometidos En su relación Con Dios Hay mucha gente Pastor Usted lo sabe Yo lo sé Y otros muchos Lo saben Que es su Cristianismo Es una simple Religión Una simple Religión Un venir A una ceremonia Religiosa Esta noche Le tengo una buena Noticia No sé si decirle Mala No sé que lado Usted la va a coger Pero el cristianismo Es una relación Con el Padre Celestial Es una relación Con el Espíritu Santo Es una relación Con el Cristo De la Gloria Que vive eternamente Y para siempre Hermano Cuando el Espíritu Santo Te dé esta revelación A ti Y a mí Claramente Hermano Pastor Nosotros vamos a ser Gente diferentes Las iglesias No van a caler La gente Porque el gozo De los creyentes Que se quedan En la casa Se les va a ir Alabado sea el Señor Las excusas Que la gente tiene Cuando unir a la iglesia Se van a acabar Todas las quejas Y los complains Que la gente Vive dando Y crítica Y murmuración Se va a acabar Tiene que haber Una revelación Del Dios vivo Para que la gente Cambie Dice la palabra Y como entenderán Si no fueron enseñados Y como Si no se les predica Hermano Hay que predicar Hay que enseñar Que Dios está vivo Que nosotros No somos religiosos Venimos A tener una relación Con nuestro Padre Celestial Cada vez Hermano Que usted entra El mismo Salmo 100 Lo dice Hermano Entra por sus actos ¿Cómo? Con alabanza Con el conocido Una enseñanza grande Que es otro tema Gloria al Señor Pero cada vez Que dimos a la iglesia Hermano Dice la palabra Esta es casa de Dios Y puerta del cielo Pero lo hemos tomado Como un lugar Para llegar Y a veces Están hablando Y allá Hablan una hora Dos tres horas Y después Se acuerdan Que hay que venir Al altar Eso se llama Irreverencia Y por eso Es que la gente Está pagada Porque se ocupan De muchas cosas Antes de venir Primeramente al altar Hermano Hermano Yo le amo mucho Barón Dios te bendiga ¿Cómo estás? Me alegra verte Te hablo después Porque tengo una cita Porque eso es que he venido Oiga La coinonía Es buena Pastor Claro que sí La coinonía La hermandad Con los hermanos Claro que es buena Pero tiene su tiempo Alabado sea el Señor Tiene su tiempo Iglesia Y por eso Es que el fuego No se manifiesta Muchas veces Porque nosotros Invertimos Las cosas Hermano Alabado sea El nombre Del Señor Alabado sea El nombre Del Señor Hermano Hay propósitos Por los cuales Dios Dice la palabra